¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... Pokémon Juego de Cartas Coleccionables Online En el capítulo anterior, no me acuerdo que hicimos, grabé hace mucho tiempo Así que, la verdad no me acuerdo que fue lo que pasó en el episodio anterior Y en este episodio voy a empezar aquí en el mazo Principalmente porque quiero mostrarles que abrí unos sobres Compré unos sobres y abrí algunos en online Y me salieron Mega Charizard X y Mega Charizard X El tipo dragón y el tipo fuego, el Y y el X Lamentablemente no me salió ningún Charizard X Así que no puedo usarlos en el mazo Así que, solo para mostrarles lo que tengo pero que no voy a poder usarlo Y si quizá ustedes tienen un Charizard X en el juego online y no lo están usando Intercambiamos Yo también tengo cosas para intercambiar así que ahí podemos arreglar algo Así que recuerden ver en la página de Facebook si quieren hablarme Ahí contesto casi siempre Así que, vamos al verso nomás No he hecho ningún cambio en el mazo así que Todo esto debería ser bastante normal Vamos a buscar rivales Espero que aparezca pronto Ahora sí, vamos a ver qué tipo usa Agua Psíquico y tiene la ventaja Esto no es bueno Estuve averiguando sobre el ranking Porque estas son peleas clasificatorias Pero la verdad no hay ningún ranking en el juego No sé si se han dado cuenta de que No hay ningún como ranking que te diga Ningún Pokémon básico A él tampoco No hay ningún Pokémon que te diga Que hay Así que Estuve averiguando y básicamente el ranking es Mental básicamente No le ha salido ninguna Es una broma, ¿verdad? Guau ¿Qué acaba de pasar? Sí 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 Cuatro Ok Guau, no salió ningún Pokémon básico Guau, coble un ex Supongo que es todos los Pokémon que tiene Que usa toda energía metal Daño este deck no se ha afectado por debilidad Descarta energía unida al Pokémon defensor Y otro Pokémon ex Oh, guau Bueno, básicamente el ranking es invisible Entonces cuando alguien tiene ventaja sobre ti Se refiere a que su ranking es mucho más elevado al tuyo En el ranking invisible del juego Así que No se molesten en buscar qué tipo de ranking tienen ustedes Porque no sale No es un número Que se pueda medir La verdad no sé qué hacer Vamos a buscar a Cheren a ver si sale más Pokémon básicos O evoluciones por lo menos Ya, salió Volcarona así que ya sé qué hacer Podría atacarlo Descarta energía unida 150 de daño Bueno, no lo está armando así que por último voy a atacar yo No hay límite de cartas que uno puede tener en la mano aparentemente Yo pensé que había Pero parece que no Ten, 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 ten Así que supongo que al siguiente turno voy a evolucionar a Volcarona Tiene dos Dos energías de costa retirada Así que Uno puede llamar al Kyurem Hasta un poquito más tarde Lo que Por mientras ¿Qué haré? Esa es la pregunta Podría A ver Ya sé lo que voy a hacer Voy a evolucionar a Volcarona Volcarona Voy a usar Ultra Ball Voy a descartar Dos energías fuego Escúchenme, escúchenme Voy a buscar a Voy a ir a buscar a Pyror Ahí está Espíjense, tengo Ah no, tengo a Litlio acá Ok, voy a buscar a Pyror Porque creo que me va a servir más tarde Voy a usar Herrero Para darle dos energías fuego Ahí estamos Perfecto Y voy a atacar nomás con 50 de daño Seguro que debería buscar a otro Pokémon en verde En verdad no tengo Pokémon Si ataco este turno Voy a Voy a morir Porque me va a hacer 300 de daño Me quito una energía No importa Aunque no parece tener más Por lo menos no le ha puesto más energía Y necesita 4 Vamos a ver que decide Porque si no le agrega otra energía Puedo atacarlo Ok, puedo atacarlo Perfecto Ok, me salió Tepic Vamos a colocar otra energía en Volcarona Y Hagamos daño Y ya metemos a A Cobalion Ok, puedo sacar dos Ok, otro Tepic Y Una energía Perfecto Me voy a poder atacar con Enfado Me voy a poder hacer 50 O me voy a poder hacer 100 Oh Energía doble Que hay en su trampa Esto es malo Oh Le salió energía doble Justo ahora Tuvo suerte Ah Si no me sale Litli ahora Estoy jodido en realidad Me voy a matar solo con enfado Pero bueno Vamos a ver que me sale Ok Tepic de nuevo Eh Que tenga 6 cartas Esto está mal Está mal Estoy mal Me serviría que llamara un Pokémon Pero El siguiente turno va a morir Tepic Así que no me No me sirve mucho Armarlo Como puedo ganarle A este Kibre Lo que hice con Pyro Creo que estuvo bien Me ha sido mejor Si hubiera tenido ya Litlio en la En la mano Ahora me va a matar No más Ok Bajo el Ultra Ball De hecho esto me puede servir Vamos a ver que busca No tiene más Pokémon En su Tiene 2 Pokémon En su mazo Ok Te dios Gracias Ah Voy a hacer 30 Esto hace 20 más ¿Verdad? Antes de aplicar De la licencia Ok O sea Me va a hacer 50 Va a hacer 100 Sobreviviría a 90 No más Vamos a acabar el turno No más Vamos a ver si usa Su ataque último No Entendió que no tiene que usarlo Rata Vamos a evolucionar A Tidursa Lamentablemente Estoy perdido Yo creo que estoy perdido La única forma Es que logre Sacar a Pyror Lo cual Se ve bastante difícil Necesito alitrio Primero que nada Ok Decido matarme Ahora solo me queda Rata Realmente el litrio Sería algo bueno Ahora Recuperación de energía No me sirve Ok Por favor Que funcione Para tener un turno más No funcionó Perdí Ah Una pena Tiene a Gengar X Ok Tiene puro X En su En su mazo Que hace este 3 contrabable En daño En los Pokémon De un rival Ok No Esto se acabó Una pena Una pena Lo intenté Por lo menos Si hubiera salido El litrio Hubiera podido Hacer algo más Jugamos otro más Nomás Para no terminar En una derrota fea Pero Lamentablemente No tenía como No tenía como Vamos a jugar contra Yurvorkom Tengo yo la ventaja Agua Hada Ok Agua Hada Tiene ventaja De tipo Si El Ok El empieza Le gusta empezar No le sale ningún Pokémon Genial Y ahí me salió Ted Yurza Nomás Aunque tengo Ultra Ball Voy a robar una Por si acaso Ibi O sea Debe tener a Vaporium O algo así No Tiene a Eso Muy buena energía Ok Ok Y esto hace 50 50 Vamos a buscar Vamos a tener que buscar A URSALIN Yo creo No La gran diferencia Este Pokémon Es Menos 20 Wow Los Pokémon que tengan algún tipo de energía unida No tienen coste retirado No Ok Otra energía Tengo mucha energía Pareciera Parece que se va a tener que seguir el siguiente cambio en mi mazo Bajar la cantidad de energías en él Ay 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 Eventualmente lo voy a hacer 30 nomás De daño Y me voy a matar en ese turno Está justo Ah, eso está aquí igual que el mío Solo que atacó primero Hitmore, es interesante Bien, no va a poder atacarme Lo malo es que Shukun es tipo agua Así que no lo puedo llamar Larvesta también es bueno ¡Nope! Malas manos me han tocado No hay mucha pescita Yo siempre adoro Llevo es como se DEstoy en la parte izquierda Bien, te daño ¿Cantan las mezclas efe? Me la tendría que jugar No, no sé cómo La verdad no sé cómo jugarla Ah, hago cero De verdad es que se quita 20 de daño Se va a sonar No, estoy acabado Sí, estoy acabado Voy a retirarme No tiene sentido seguir Bueno Perdí las dos batallas de hoy día Así que, bueno, a veces se gana, a veces se pierde Hay episodio donde gano todo, hay otro episodio donde pierdo todo Este fue uno de esos Así que, antes de avisar les quería decir Que voy a estar juntando dinero hasta poder comprarme Esto 570 Porque viene con 3 sores de 10 cartas No de 5 cartas Así que quiero Quiero de hecho comprar esa Así que, vamos a estar esperando a que me salgan cosas buenas Así que, nos vemos en aquella ocasión En el próximo episodio vamos a estar peleando más Obviamente Así que nos vemos en aquella ocasión Adiós Así que, vamos a seguir Amén Gracias.